El 25 de mayo se celebró el Día de la Salud de las Mujeres, una fecha pensada en crear conciencia para estar atentos al estado físico y emocional. Con las personas que hacen parte del programa Adulto Mayor en Sonzón y una rumba heroica, se festejó este día. Está conmemorando este día como una acción por la salud, para que las mujeres estén sanas, para que las mujeres puedan estar ellas mismas con estilos de vida saludable, chequeando su salud, todo su cuerpo, tanto su salud física como mental. Y es un llamado también a que todos los días del año nos chequeemos la salud, miremos cómo estamos, tengamos estilos de vida saludable, como caminar, hacer ejercicio, comer saludable, incluso salir, hablar con amigas, con amigos. Todo esto contribuye muchísimo al estado de salud emocional y físico para las mujeres. Después de la pandemia muchas personas han quedado con una salud emocional, cognitiva deteriorada, entonces realizar estas actividades al aire libre, con amistades, es muy importante. También mirar qué estado emocional tenemos, si presentamos de pronto tristezas, depresión, angustia, ansiedad, mirar toda esta situación para poder consultar a profesionales. Precisamente, desde los diferentes programas de gerontología del municipio, se trabaja para que la salud emocional de los adultos esté en buenas condiciones. Fue muy importante incluirnos y articularnos con la mesa de las mujeres, para mostrar también que nuestra población adulta mayor y nuestras mujeres adultas mayores siguen presentes en la sociedad y siguen activas, entonces mostrar también que ellas pueden, el bienestar y la salud de ellas. Porque esto es salud para todos, ¿cierto? No solamente para las mujeres, sino que a esta edad tenemos que movernos, no quedarnos muy sanitarios, porque tomar mucha agua, hacer mucho ejercicio, y esto es maravilloso. La salud mental es muy importante, ¿cierto? Porque si uno se queda muy quieto en la casa, en sus oficios, en sus cosas, ¿cierto? Como muchas personas, qué pesar, no aprovechar todo esto tan maravilloso. Que nos movamos, ¿cierto? Muevase, pues, como dice el dicho, ¿cierto? Muevase, pues, por salud, por, ¿cierto? Salud mental. Yo cuando estoy en la casa y no tengo que hacer, me pongo sopa de letras. Alguna cosa resulta, sí o no, alguna cosa resulta. Yo he aconsejado a muchas personas y dicen, ¡ay, qué pereza! Entonces, no se quieren, no se quieren, porque si uno se quiere, aprovecha todas estas actividades, ¿cierto? Los diferentes profesionales que atienden los programas sociales invitan a los habitantes del municipio a ser parte de las actividades y proyectos que redundan en un buen estado de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!